Bueno, vamos a conversar con el dominicano jardinero del conjunto de los Blue Jays de Toronto, Teoscar Hernández. Teoscar, inicio de temporada 2022, un abrazo, un saludo especial en nombre de toda esa fanaticada dominicana. Gracias, gracias. Agradecerte por la oportunidad y saludos a toda esa gente allá en nuestra tierra, en República Dominicana. ¿Qué representó para ustedes un Spence Training tan corto para llegar por lo menos cerca de la preparación que ustedes están acostumbrados al primer día? Para mí no hubo ningún tipo de diferencia, yo me preparé bien mucho antes de que el cierre lo quitaran. Trabajé bien duro y me preparé para cualquier día que se abrieran los Spence Training y desde el primer día estaba bien. Tú vienes de una excelente temporada, háblanos de la preparación para tener una temporada similar o mejor en este 2022. La preparación ha sido un poco diferente, pienso que trabajé aún más de lo que trabajé el año pasado para prepararme para la temporada. Este año preparé mejor mi físico y todo está bien hasta ahora, gracias a Dios. En lo que tiene que ver con el departamento de Oscar de cuadrangulares, tú has ido creciendo en el 2018, 22 cuadrangulares, en el 2019 conectarte 26, en el 2014 que fue una temporada, debo decir, 2020, la cortada por la pandemia, de 60 partidos tú conectarte y 16 honrones. Háblanos de cómo ha ido trabajando para ir adquiriendo ese contacto que te ha dado ese poder y te ha metido dentro de los slogans de nuestro país. Bueno, creo que eso con la experiencia que se consigue, me he enfocado más en mi aspecto mental que en lo físico, en el terreno de juego. He seguido trabajando igual, solamente lo que ha cambiado es mi forma de pensar, mi forma de prepararme mentalmente antes de cada juego y tratar de visualizar cada jugada antes de que pase. La división este de la Liga Americana siempre ha sido una división difícil. Últimamente los Reyes de Tampa han ganado en dos años consecutivos la división. El conjunto de los Yankees no se movió como estaba acostumbrado, pero son los Yankees. Y Boston logró conseguir buenas piezas. Sin embargo, ustedes tienen un gran Dream Team, salen de hecho favoritos para ganar el Este. ¿Qué significa esto para ustedes? ¿Es una mayor motivación en busca del banderín? Bueno, nosotros no buscamos nada de eso. No miramos ninguna de las cosas que salen en la televisión, en las redes sociales, nada de eso. El trabajo de nosotros es prepararnos y salir a dar lo mejor de nosotros cada día en el terreno de juego. Finalmente, debuta con Houston en el 2016, llega a Toronto en el 2017, te mantiene hasta esta temporada. En ese lapso de tiempo en Grandes Ligas como profesional, si tú tienes que hablar de un momento inolvidable que te ha marcado en lo que va de tu carrera, ¿qué tendría que decir? Bueno, obviamente el primer día que debuté, debuté con cuadrangulares ese mismo día. Creo que ese es uno de los mejores momentos en mi carrera, en mi corta carrera y también cuando pasamos los play-offs en el 2020. Bueno, gracias a Teoscar. Salud, que tenga un buen 2022, una temporada similar o mejor a la del 2021 para que siga poniendo en acto nuestro país. Muchísimas gracias y esperemos que así sea. Dios mediante. Teoscar Hernández, jardinero de los Blue Jets de Toronto. Continuamos.